A partir de este momento comienza Camperiando Un programa que intenta difundir, resaltar y promover los espectáculos folclóricos y tradicionalistas Conducción Martín Suárez Son fuerza por más Trevero A lucirse en un poblado Los que no llevan bordado porque son muy pobretones Los que en lejanas regiones defienden a la frontera Son hijos de la bandera Que le hollazo hasta los jarrones Arrancamos con la monte especial Arón Tor Viene dejando bien sentado no solo El prestigio de su casa Del pueblo de Ayacucho Sino de la provincia de Buenos Aires toda Al atarse de las escuelas Y envolverse en la bandera bonaerense Para después envolverse en la bandera argentina Y decir soy Arón Tor De las provincias de Buenos Aires Porque a Ayacucho ya le quedó chico Miguel Ojeda De los pagos de Pringles Despunta la madrugada Se va la vida con él El bailarín de la noche Don Santiago Ayala El gran bailarín El bailarín de la noche Don Santiago Ayala El gran bailarín Se va en el alma una zamba Vuelve el malambo con él Y con una chacarera se besa en el alba No tiene mujer Y con una chacarera se besa en el alba No tiene mujer Será que el chúcaro siempre Pues siempre el chúcaro irí Que no le duran mujeres Las gasta en el baile Hasta hacerlas morir Que no le duran mujeres Las gasta en el baile El gran bailarín La suerte de verlo en el palen Que hizo visera Lo manoteó por la panza Se las echó adelante Es el Alon Tor Ventiló y revén Que vía caballo Se las agarró de hachazo a la paleta Salió a lo grande Salió a lo grande El último chilo Lo pegó en el suelo Y el aplauso de su gente Una viajera Vienes cantando Yo soy tu voz Calida luna viajera Vienes cantando Yo soy tu voz Suenan guitarras, acordes Suele gemir algún bandoneón Coca-cuyico dormido Vino embriagame Yo soy tu voz Coca-cuyico dormido Vino embriagame Yo soy tu voz Las cuatro de la mañana Aunque dan restos De cacha de palla Es el barretto Es el barretto De cacha de palla Si trabajan con gran cariño Por eso que acá lo estampo Le venden ropa de campo Damas, caballeros, niños Por eso que yo me alineo Porque ponen mucho esmero Por eso decirlo quiero Si vos estás decidido Llamá y hacés tu pedido Ropa de campo El nochero Comunicate con Xivliana Y hacés tu pedido Al 2245 513532 Quiere vender yeguarizos Pasado de número están Llámelo urgente a Germán Es el momento preciso Caballos de andar Petizos Tachos Potros En montón Y le hago una aclaración Que falta el último tema Por la plata No hay problema Paga culata Y camión Germán Nimer Compra y venta De yeguarizos Desde Dolores Para todo el país Contacto 2241 53 6019 Taller de chapa Y pintura Los mellizos De Javier Pepe Trabaja con todas Las compañías De seguro Calle Rivadavia 835 Contáctelo 2245 528 056 Dolores Si querés parar tu manga Con su buena empalizada Andá Velo a Chato Almada Arregla Y te hace la changa Lo que te cobra Una ganga Son muy buenos Sus valores Se encuentra Entre los mejores Contratarlo es un honor El gaucho Es su alambrador En la ciudad De Dolores Le damos la bienvenida Aquí a Camperiando A Chato Almada Con su empresa De alambrados El gaucho Pueden llamarlo O enviar whatsapp Al 431709 Atención Para hacer una manga Cualquier tipo de arreglos Llámenlo A Chato Almada Y su empresa El gaucho Los que van a la gente Tienen el máximo campeón Que han tenido La historia de la financiera Todas La historia de la financiera No existe Los hombres Que han sido campeón En las seis categorías Y no en la vez Y las llevamos a todos Tienes veces campeón Y si a ellos Le regamos Los dos campeonatos Los terceros premios No sé la cantidad Que serían Un montón de razas Jorge, Raúl, Aliceri Campeón de ustedes Campeón de nosotros El campeón de todos los tiempos Que recorraese Y homenajee A la pastora Pero del otro lado A la par Saben quién va Los mechac Los huelteros Los caigón El caballo Que ya ha traído al palo Lo ha montado Durante muchos años Y esto de ganar Diez campeonatos De Jesús María Lo hace único En el país Y hoy La fiesta de la pastora Que le hicieron La fiesta de la pastora Es decir Tardín Y decir Tardín Es decir Que su parte de Chile Porque cuando Arranca para Uruguay Para Brasil Para Chile Sin duda Que está en vuelto En la bandera de Argentina Si bien Tiene Tandil En su corazón Sale representando A toda nuestra patria Atándose las escuelas Para representarnos Cuando le baja el alma Las borrachas Jorge Raúl Alistegui Nos sentamos juntos En el avión Lo primero que le pregunté ¿Qué caballo montás Jorge? Allá No, ni idea Y hace cuánto que nos montáis De antes de la pandemia Calcule más de un año Sin andar siquiera Nunca va yo El abrazo Vos sabés que Le entregan este presente También Por ser el hombre Que más premios Cubró en la fiesta De la pastora Yo no sé cuántos años hace Yo no sé No sé cuántos años hace Pero yo estaba ahí Y cuántas veces Se está tejiendo La historia Ante tus ojos Y no te das cuenta Pero montó el don José El rosillo De Arturo Dualde Se bajó con las espuelas Atadas Y se le sentó Un faicon ¿Cómo era el faicon Jorge? Un faicon Zócalo negro Que tenía Montaste el don José En la pastora vieja Te sentaste De ese auto A la pasada Se te cruzó El vasco Zabalelta Lo tropellaste Que no ibas a pisar Y te fuiste A otra fiesta A hacer una monta especial No sé qué era Fijate que historia Y después te enteraste Al otro día Que habías cobrado El primero Acá también El don José De Arturo Dualde El caballo rosillo Que vive En el remate El hombre que más premios Cobró En la fiesta de la pastora El hombre que más Campoianatos ganó En el festival mayor De América Internacional Ese hombre Es de los pagos de Tandil Se llama Jorge Alistegui Y la fiesta de la pastora Los pagos de Tandil Lo homenajean De esta manera Fuerte el aplauso Jorge este micrófono Me lo llevo con mi casa Bueno Bueno ante todo Buenas tardes Al público de la pastora Que siempre se hace presente acá Gracias a Joyengo A Diego Por la invitación Y bueno A todos los tropilleros Y jinetes Como siempre digo yo La mejor de la suerte Para hoy Y bueno Contento de que Ahora me hagan homenajes Y la verdad Que los homenajes Es lindo Que te los hagan En vida No la pasé bien El año pasado Pero Ahora estamos bien Recorriendo Seguimos recorriendo El país Ya no montando Pero Ahora me dedico a comer Por eso estoy más gordo Pero bueno Contento Contento De poder seguir Estando con ustedes Y bueno Que me hagan Estos reconocimientos Gracias Fuerte el aplauso Renovamos el aplauso Para Jorge Raúl Aristegui Yo sé que mucho A Jorge No le gusta hablar Que no es de muchas palabras Que no es de mucho micrófono Que es de perfil bajo Lo dijo Allá en Ayacucho Ahora Voy a recorrer Los festivales De una forma distinta Y sin duda Que lo está haciendo Dice Me voy a dejar De cuidar Y recién lo dijo Estoy recorriendo Comiendo Compartiendo con los amigos Bueno Jorge Felicitaciones ¿Qué se siente para vos Estar En otra De otra forma ¿No? Como homenajeado Pero volver Un año más A la fiesta de la pastora Sin perder la mirada De donde estamos ¿Qué fue para vos Para tu carrera Como jinete La fiesta de la pastora Como tal? Y la fiesta de la pastora Es algo que Yo que soy de Tandil Por lo menos La siento de Tandil Y la quiero Como si fuera mía Así que Lo felicito A A Coyengo A Diego Que siguieron Con la fiesta Aquello que armaron Mayo Borza Hace tantos años Y Martín Que tanto laburaron Para esa fiesta Que la sigan haciendo Me pareció Ideal Y sé que La van a seguir haciendo Ojalá que un día Vuelva a la pastora Bueno Muchas gracias Jorge No lo molestamos más Lo aplaudimos fuerte Me quedo con las palabras Que la siento Como mía A la fiesta Sin duda Que es tuya Y así será Para siempre Salud Gracias Nacho Gracias Y bueno Nos seguimos viendo Como yo siempre digo Nos seguimos viendo La gente de Jinetiana Nos vemos todos los domingos Le damos la bienvenida A Camperiando A Don Francisco Alimentos balanceados Leña Carbón Indumentaria Para el hombre de campo Y mucho Muchísimo más Un lugar que tienen que visitar ¿Dónde estamos? En calle Borjas 542 Don Francisco Auspicia Camperiando Laboral Dolores Indumentaria térmica De trabajo Sanidad Cocina Campo Casa Pesca Y tiempo libre Calzado de seguridad Y más Trabajamos con las tarjetas Marcas Ombú Ombú Aire Libre Pampero La Tranquera Macalú Aceptamos todas las tarjetas Hasta 6 cuotas Y de contado Efectivo Siempre tenés un descuento Nos encontrás en Riva Davia 7 Nuestro teléfono 2245 44 32 80 O Whatsapp 2245 50 15 26 Te esperamos en nuestras redes sociales Como Laboral Dolores Repuestos Trigo Calle Ramos Mejía 166 Su teléfono 2245 44 40 92 O su celular 2245 424 361 Dolores Reparaciones Santa Cruz Reparaciones Santa Cruz Rectificación de motores Nacionales e importados Repuesto de motor Teléfono 022 45 44 74 31 No Whatsapp 22 45 42 42 06 92 Nuestra dirección Agustín Álvarez 380 en Dolores Recordá la solución a tus problemas Reparaciones Santa Cruz Trabajos de pintura Trabajos de pintura La económica Mejoramos cualquier presupuesto Responsabilidad Seriedad Y rapidez Llámalo a Matías 2245 55 30 26 Adiós señores Palenque número 1 De consola tranqueada Ahí lo tenemos Emiliano Gardiner El coronel No eres de acabado El hombre al rebenque Y después lo fue parando A la revoltosa De ocurrir Por si acaso De la marca de Gabriel Sosa Ahí lo tenemos a Pereira De a caballo Matías Pereira Viejo Cheve Negro De que hubo un poco De serpiente Lo acarrió Lo asomó el pescante Dos veces Mamita que hoy Como mirando un poncho Que voy peleando Se llama la Janina Ahí está Salió Salió la Blanca Rebolleando la cabeza Mamita querida Ahí está Qué galope El esparejo tiene Se plantó a corcoviar Es la Janina La de Marcelo Rizueño Cheve Negro Cheve Que lo va a ganar También bueno La de Guerrón Que tiene el huello Salió Salió tirando con todo Que la largó de hachazo A la paleta Es Juan Cruz Que está de a caballo El hombre De la barría Que pone Y de esquina Espera Va masticando La valla La va ganando También Es Juan Cruz Vio por allá Potente en el riente Potente en la boca Lo empinó dos veces Ahora lo pudo armar Le quitó El riente Al último Bueno Poeta Que el que todos Solo se se va Salió señores Padre que es Javier Rías Vamos Javier Rías Después lo tenemos Del ruso Sangerón Galga Con Javier Rías Va cartero El hombre Bueno 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 Se sentó En garrones Como para caerse Fredo Peralta Dechillaron Colorao Malacara Calzado Ahí está Colcoviando Tipo Ponto Cercita De paro Se le volvió Lo viene el izquierdo Sacando Pinto De la lonja Dottoría De vuelta Con las púas De la panza Llega el tiempo De gineciada Carga Está Vitor Atrás de la cicha Para que salte Para el campo Lindo a la canción Llegó el tirón En la boca Le quiso Ganar el tirón Y sacarlo De tiro En la encía Pide haciendo De cintura Echale el cuerpo Atrás El paisano campeón Así Le ganó Con los platos Adelante La puso a gusto De él Y hizo frenar La pera Al pecho Van cargando Los apadrinadores No se le quería Pasar para el lado De estado Y se le quería Pasar a Rodrigo Lo termina arrancando No pasó nada Le ponemos el aplauso Y el verso De Juan Manuel Para el camino De Miguel Le deja De la vuelta Al pago Le dijo que sí La tanteó La panza La trajo adelante La picaza Lista Corcoviando Para el campo A media altura Pero de parramadita Vienen sin mirar Ahora sí Se tanteó Corcoviando Apretando el gorro En el final Tintiéndose Carga Tabitor Se queda Con la yegua Rodrigo Y canta Juan Para la turbera La tibola La suelta Lista Suelta Dijo que no Suspensido En el aire Un Corcoviando Un Corcoviando Aquí Mira cómo se queda Suspensido Aquí con China Se devuelve En la vuelta Lo descarga Era un patacón De Alemico Se va Señoras y señores Todos listos Tantió la panza Arrancó Para el campo La yegua Obera Descontrolada Corcoviando Rebolea La cabella Ahí está Se le volvió En un cachito Completó La vuelta Busca Morarse De punta Se queda En una baldosa Ahora Carga Firme Fuerte Tomate Yrigoyen Y canta Juan Marón Para la turbera Tantas veces El potrillo El de la pampa Lobuna Marca De siriaco Luna De los montes Del tornillo Su pelaje Doradillo Parece un choclo Asoleao Va mejor El bien Cruzado De montar Para el lado Del lazo Y tranquear De sobrepaso Como Guanaco Asustado Es suyo No es latino Va a tranquear la panza Sacó para el campo Ahí está La malacara Corcoviando Se le campea Se le viene el piso Le quiere salir Con ella No puede Tapar a los trios Que no lejos No pasó nada Juan Cielo ¡Ah! ¡Esto viejo! Subiado Rico Sacó Campero Mamita querida Que agarró Molenta El rostillo Moro Moro Rostillo De la velija Media descolorida No le pudo salir Juntos Que revolcón Llegué Bueno Ahí salió Los trencitos Chico El hijo del grillo El grillo El grillo Pinchón El grillo No le pusieron Grillo Como barujero Che Como se destruyó Que loco el caos Ahí estamos Entra los muchachos No larga las riendas No larga las riendas Apresta los muchachos Vuelta a la tierra El revolcón Corco Grande El cliente profesional Miguel Chiquinito Señores Salió De un revolver A Miguel viejo De gorra colorada Los van viniendo En el chivo Ahí está Ventilón Rebeques Elegante El hombre Le agarró Lito Y compás Lleve Chiquinito Viejo Bueno Hombre Que representa Sus pagos Fue el carseño Cayó en el lomo Salió Salió El tramitor Y lo tenemos Se puso de punta Lo sacó Marajando En los pichos Lleve Está mi viejo Lleve Que lo va a ganar Ahí estamos Con el patrio Y el filera Se plantó Por gobierno Allá Dejo Le quedaba Hasta Bueno Bueno Consejo Gorda Salió señores En Chapita Villa Vamos viejo Ahí está En Chapita Rebeques En alto El hombre La va pateando La va ganando Señores Chapita Villa Lleve Chapita Diego Lleve Bueno Acá hay un pampa De Magaliaga De Pedro Leite Salió señores El muñeco Con Pedro Galliano De a caballo El hombre Lo acoyaló arriba Bien sentado En el recaudo Va pateando Desde que salió Del palo Dale a caballo Dejenlo Que Ginete Un poco más En la historia Del chaleco Si uno Si pone Indaga Me habla De Magaliaga Y de charlatán No peco Sigue De su nombre El eco Del Ginete Omar Mariano Y una décima Desgrano Justo Es que yo Se la trence A otro hombre Magaliagense Llamado Pedro Galliano Está suelto El tortillo Lo tanteó La panza Se echó Por atrás El chino Liva Lo tanteó Adelante Ahora con las púas Se ha abrido Un poco Contra el alambre Encontró El campo Peguna Y el arceo En la cabeza Van cargando Los acuadrinadores Y canta El payador Le toman Listo Revenca Afuera Se va El caballero Arrancón De media vuelta Por atrás Se nos presentó Adelante Lo vestimos Retomó En soda Le hizo un quite Contra el alambre Cuatín La robería El pico La recreada De la tierra Se llama La curatera Suena La campana Carga El cabidor Y canta Juan Manuel Para la cabrera Le miró Las patas Revenca Afuera Listo La cazó La pata Mira Qué lástima Que venía Dito La vacía De hecho Bueno Se me ve Esa Juana Que distegui Correa las dos patitas Saltó para adelante Requistada Mariano viejo Ahí está El moro De punta Mira que pico Se le puso la patita Bueno bueno Los cantillos A por el estribo No pasó nada Le ponemos el aplauso ¡Pah! Qué tío Un ser moro Acá frente a nosotros El cabrito Rosa que dice Que lo habían capturado Y al saber que Vengo nunca Así que lo tocó El restaurador De las veces Ahí están Los veros Y benditos Gobiando para atrás Se llama El campanero Totos y Ganta Que nos viene Arranjando con las púas Tiempo de gineciada Carga Tabisor Lo acompaña Porque estaba Medio pegado Y se queda Con el hombre Pasador De al rincón José Hernández De la Priga Qué lindo nombre Por la agrupación Lo cambió La cuanta Tratajó delante Tratajó delante Se canteó Se vino De planazo En el piso Asentó Los coprillares Lo saltó Esperamos Porque caída Fue fuerte Pizó Está bien Le ponemos El aplauso Y le canta Juan Manuel Parada Corrientes Facundo Corrientes Se va César Corrientes Señores La gloriada Mirá cómo viene La gloriada César Viejo Ahí lo tenemos A Rebeca Y en fuera La fue parando A la floriada Facundo Corrientes Vamos dispuestos Señores Lo manoqueó Por la panza Salió el pincaso Reboleando la cabeza Lo empinó Lo empinó Lo llevó en las riendas Y me lo pierde A Santiago Montenegro Estamos hechos pelota Salió señores Hoy lo tenemos Silvano Baluda Ay Silvano Que te bajaste pronto Tanta Tanta Propaganda Está golpeado Silvano Está golpeado Silvano Ay salió del palenque Número uno Sebastián Guevara Se puso de punta Lo empinó Básica querida Dalia Caballo El hombre Volvió a sentarse En este cabrón Va paseando ahora Es Sebastián Guevara Bueno bueno Sebastián viejo Enque número dos El oriental Salió con todo Escondió la cabeza De flamea La alquilera De cola corta Y de meredita Lo presentaron Al oriental Que lo va gineceando El hombre Se la va cambiando de lugar Dalia Caballo Lo tomó el Tomás Yrigoyes Recozcó el paisano Y alguien de los santos Se queda agarrado Dalia Coria Se llama Salió el caballo Seino El ama Diablada Ahí lo tenemos Escondió la cabeza Mantillando fuerte El hombre Bien sentado Del recaudo Y arrevenque Y escuela Lo fue parando No hay más grasa En el tarro Daniel Coria Se le quedaba Sin nasta Pero conozco Su historia Tanto Casalito Tantió la panza Abrancó Por el gobierno Tanto para el campo El nocesabe Se volvió En un cachito Lo perdió A Tanto Casal Por allá El nocesabe De Carlos Cacún Abasta Y encimera Sebático Demerizaba Tantió la panza Ahí está Corcoveando Para el campo Reboleando la cabeza No bien sentado Al tiempo De antes Le elige La noca Sin despegarse Casi con la encimera Le tira las patas La castiga Bien prolijo Elegante Carga Los apaginadores Lo saca Rodrigo Un paulo detrás Y le canta Juan Manuel Para el gobierno Usted la pata Entre el garrón De un salvaje Arrancó La tordilla Corcoveando Para el campo Reboleando La cabeza Bien la elige Jeremia Se quedó Como pintada Al enriente Para su Gineteada Su reventa Si señor Tiempo De gineteada El cantar Y todo Despeja A Jeremia Se quedó Gastoncito Mario El bajón De Tío González Corcoveando Para el campo Para arriba Bien elegante Prolijo Gastón Sentado En la encimera Lo elige La lonja Tiempo De gineteada Donde quiso Caracolear Bueno bueno Todo listo Contanteó La panza Arrancó De revolver El tornillo Para el campo Bien pisado Ahora Despega el picho Corcoveando Vean que Salto Pegó en el aire Calzó El borde Del basto Con la escuela Para acomodarse Para volver El turno En el ale Bien asomprendido Nuevamente Vuelan a estar Los apadilladores El turno En el ale Arrancó Corcoveando Para el campo El picazo Con madera Oero Panza blanca También Medio con la cabeza Metido en las manos Se canteó Por allá Le combinó Con las riendas Cargan los apadilladores Y tarea cumplida Para Cesar Vidal Payalón Ay me recortó Se va Se va señores Atención Ay no tenemos Un jinete De mi patria Valió tirando Con todo Bueno Baltazar Me lo perdió Que bueno Bueno Baltazar Que quedó En camino Valió Ricardo Acosta Señores Con los acordes Se cayó Cesar Vidal Carlos Danza Cristian Mendes Ricardo Acosta Se cayó De planar Si es que tenía espinas En el robo Como puede ser cierto Guantemar Madrid No está Para pedir caballo Atención a la jugada Ya como lo espero ¡Ja, ja, ja! Señora Pasa adelante Bien sentado en el recaudo No entró Ni confiar No entró De a caballo El hombre Ponla Acosta Ahora La va ganando La va ganando ¡Qué me tengo! ¡Qué me está! Ahí está Cuentenor Patino Se llama Jerónimo Rojo Atención Salió Milando Con todo El Jerónimo Rojo Los arrojos Dos mexicanos Perdió el jordero Con un escanto Así lo va La cabecita En la mano La va ganando La va ganando El hombre Es el Jerónimo Rojo Ahí lo tenemos La Sebastiana Diávalo Se balanceó Lo manocó Con las manzas Se la echó Delante ¿Qué cariño El Espanyol tiene? Le cifró el penacho El hombre Le cifró el derecho Y cuerpo atrás Lo va paseando Se va cambiando De total ¡Chéve! ¡Chéve! Llegué al revente Y después Lo entró a parar Bueno Es el Mauricio Iglesias Lo va a pedir Camilo Fernández Salió 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 Medio disparada Se agachó Al corcoviar Por acá lejos Entró a partizar fuerte Ahí lo tenemos A la encimera El paisano Camilo Fernández Campeleando Señores Centro del campo Donde se ganaron Las obras De las plantas El Camilo Fernández Donde cuadra Y donde quiera Salen que Un bravo Matías Paracio Tatió la panza Arrancó para el campo Los atornilladores Lo acompaña Tavi Se queda Con el tornillo Rodrigo Lo acompaña Lo acompaña Ramón Lo perdonada En la 10 marcha La significación Para Jesús María Tantó la panza Arrancó El Tavi Se queda con el hombre Y canta el fallador De los que Cruzó La pata Adelante Corrió La zona Tatió La panza Arrancó Corcoviar Por el panamago Se dio vuelta Con el vialado No lo agarró Con suerte No pasó nada El alcalde Se pega Se va Se va Se va Prendió La panza Arrancó La cara Con el gobierno Para el campo Tiende a caballo Mastero Prolijo Elegante El zona Tanogera Con el revente Algo Se le volvió Lo dejó De aquí En un quince La bucajama De miedo Todos con los puntos La regla Y río Colorado Rosillo Encontró El sentimiento Del paro Se plantea La quimera Ya se escucha Con la bolsa Para ver Si corta De nada Para el campo Ahora sí Agarró El río Alta y medio Colgamos En el final Se le pegó No pasó nada Está de pie Le canta El pasador Se va Brian No te No sorprende La salida Rebolea La cabeza El pico De campo Y la Daria Gómez Madadiaga Rica Y el pico Lo acompañamos Con un aplauso Raro 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 Que sí Daria Gómez De Madadiaga El mendigo Busca a la paloma En la grupa De los hermanos Flor De dar los premios Ni bien termina La rueda Y que el jinete Ganador Te dé una vuelta Con la base Cuarto premio Para el hombre Que montó El oriental El oriental De santos Balsa Ángel De los santos Cuarto premio Tercer premio Para el jinete Que le cayó En el lomo A la polilla De la marca Madadiaga De Mendizábal Aarón Tor Tercer premio Segundo premio Para la junta De Madadiaga El mendigo De Carlos Isla Y Brian Gómez Y el primer premio Va a buscar Va a buscar La caballada Su campeona Del gran festival De Jesús María El muñeco De Pedro Leite Con Pedro Galeano De Madadiaga Primer premio Revisita de noche Mis sueños Vienes a mí Me abraza Me despierto Donde estás Que ya No puedo verte Pero sigues conmigo Eternamente A veces necesito Tus palabras Pero no puedo hablar Con los recuerdos En las otras categorías Ya ganaste acá ¿Te faltaba el basto? Sí Con el mismo caballo Gané la grupa Y después con el maestro Con el mismo caballo Ganaste la grupa Sí Con el mancha Te le sacamos Un poquito al sobre Veinte pulgares Ah, dale El 10% Descontamos Para el jubilado No, mi mujer Se queda con todos Los sobres Yo llegué Con el sobre Y la casilla Me lo quitó En el acto A ver lo que sé ¿Cuántos estás por ahí? Yo siento Ahí está Ángel De los Santos Cuarto Y a Arón Se lo tiramos A la pasada Acá Omar Rodríguez Servicios rurales Fumigaciones Trabajos en palas Siembra gruesa y fina Fertilización Desmalezado Omar Rodríguez Celular 2245 478661 Si para el campo te vas Comprar galletas querías Del pueblo Panadería La solución Encontrás Si pan factura Buscás Para hacerle un tiro Al mate De todo Como en remate Vas a encontrar Lo mejor Y además Al mostrador Está el Roque Rebusate Panadería del pueblo De Roque Rebusate Las exquisiteces Que buscas Panadería del pueblo Especialidad En galletas Facturas Grisines Marineras Parrelitas Pan de salvado En la calle Rivadavia 239 Panadería del pueblo Su teléfono 44 2420 Dolores ¿Qué estás buscando? Anda a casa Pusanzini Todo en ferretería Además Reparación en Motoguadañas Motosierra Taladro Picana Grupo Electrógeno Motobomba Amoladora Cortadora de césped Hidrolavadora También tenemos Línea completa solar De calefones Y pantalla Para generar luz Somos representantes De Estil Usbarna Villa Boche De Wall Stanley Black & Decker Casa Pusanzini Teléfono 44 2933 Te esperamos En calle Machado 735 Desde la entrada La cantina Los asados Esparramate Por donde vos quieras Pero en todos lados Hay gente Colaboradora En todos lados En todos lados Hay gente Que le puso el hombro Para que esta fiesta Tenga la llama De la tradición Encendida Y hablo De la fiesta De la pastora Donde flamean Donde flamean las banderas En manos De los capataces Javier Codi Juan Torray Y arrancamos Señores Con el broche de oro Lo vamos presentando Lo vamos presentando Pasó Pedro Galeano Con la paisanita De Pedro Leite Más atrás Fernando Blanco Llevando El vino tinto De José Andraca Luego Aarón Toro Con el cachetazo Con el cachetazo De Fermín Melisabal Gastón Mario Con la deuda De Agustín Alicet Javier Díaz Con el despreciado Del ruso San Chirón Nahuel Vázquez Con la milonga De Darío Zabaleta Fausto Iglesia Con la viserita De Rubén Iglesia Nahuel Contrera Con la galleta De Leo Cufré Fabricio Vera Con la forastera De Carlos Azat Ramiro Fernández Con el eclipse De Armando Monedero Jeremías Pereira Con el viejo malo De Teo González Elías Frachia Con el tome y traiga De Pepe Diez Y Néstor Galeano Con el pero De Fernando Honesto Ha sido el animador De esta fiesta Y a veces solo Con la fiesta de dos días Con mucho caballo Por eso Rubén Acosta Que está bien Pero por prescripción médica Le dijeron Que se quedara Nomás en las casas Y bueno El saludo Muy especial para él Terminan la vuelta Vengos pingos De primera Con hombres De pata pesada Creo que nos aprontamos Para ver Un broche de oro De primera En el cierre De la fiesta De la pastora Arranca El bolche de oro Y son miseras Con el brazo De cales Con la campeancia De todo delante Cuesta soño Mucho saludar De la paisanita Que plantea La cretera Lo que pilla De la rumba Lo voltea Contra la rumba Y lo pierde Y lo aplaudimos Porque vale Porque vale El aplauso El vino Tito Que pegó Una cachetada Con cara De volverse Con toda el campo Ahora Que ya como La vuelta arriba ¡Ajajá! Acá me tenés Le digo Soy Fernando Blanco La pastora Viña Aquí le diá El paro Que si ¡Algo! El panco Grande Es el acuerdo De la suerte Mirá como Le esperó ¡Ajá! ¡Buen! ¡Vamos! Se juega Con más de libertad A la sala Con los gatos Puerta para el campo A la chica Con bajo las manos Está trabajando En un lugar Que se vuelve Para acá Viene engrupado El tubo De Tacomús Sonora Campana Va a cargar Tomate Y Ligosen Lo pasó A la rumba De su recabo Gastón 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 Mario De Tacomús Y la deuda Se llamaba La la sala Con los gatos A Valenta Se va a meter Para el campo Ahí está Con toriendo La ubera A su reja Para el campo Para arriba Grita Matada Le sacó Que no es la rodilla La rumba No más También le diciendo Que si Carría Donde lo despliega Le afloja Como para caer Parado Me parece Que hay una patada Para el juego Uno de los rusos Controviato Fuerte Para el campo Como siempre Colcando la rumba Se pone bien De fruta Más y dos tiempos Tres arriba También Una vuelta Para atrás Tramposa Que parecía Que se inaía No se inaionaba Casión parado Y le encanta Juan Manuel Para la clube Ay Lo tenemos Salió Con todos Se placó Bueno 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 Pero asaltó Que lo pasó Por la rueda Gateada Bajó Más rápido Tampoco Agarró Para el campo Ahora le tiró Una patada Se volvió A acomodar En el cuero Otra linda Otra linda Del broche de oro Carga A los apatinadores Y canta Juan Manuel Para la clube Se volvió Otro rocillo Del malenque Número dos Arrancó El viejo malo Del trío Eremías Pereira De Olavarría Mirá Como corcovea El petizo Te dije Que era bueno Lo viene festejando Le saco La pata Tiempo Tiempo De gineciada Para cargarnos Apatinadores En yunta Por olijo De atrás Lo agarra Tomate Apretó Enrique Iglesias Tienen que quedar Parejitas Lito Lo cambió La pata La atajó Delante Paran con coventa Mirá Qué tiro Le hizo Pegura El caso Fuerto Bueno Se pone De pie Se pone De pie Dolorido Elías Franchas Para la moto De Néstor Galeano Arrancó Rosillo Corcoveando Del malenque Número uno Para atrás Se puso De punta Se la colgó Delante De las paletas Néstor Galeano Lo viene festejando En la no Granapúa Tiempo 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 De gineciada Targove Surda Enrique Iglesia Rodrigo Por Perdón Broche de oro En categoría Grupa Segundo premio Para el hombre Que montó El monedero Para el hombre Que montó El eclipse De monedero Ramiro 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 Fernández Y el primer premio En la voz Del Nacho Aceiro El primer premio Y ganador De este broche De oro Categoría Grupa Azulera 57ma edición De la fiesta De la pastora Se llama Fernando Blanco Que montó El vino tinto De la marca De José Luis Andraca A mi viejo Que me acompaña Todos los fines De semana Señoras y señores No podía Errar la estría Mirá que no iba A kinetear Señoras y señores Fernando Blanco Pegando la vuelta Cosechando Los aplausos Que el público De la pastora Última vuelta De honor De la tarde Sabores Siempre Tanteando El destino Macho Coraje Argentino Y orgullo De mis mayores Milonga Flor del desierto Milonga Que es una insignia Milonga Por la vida A carriadores De pinta También Hacemos este ensino Al que alcanzó La maroma Al que desensilló A todos A todos Felicitaciones Felicitaciones Salió todo Espectacular No vino Un solo Reservado Cambiado Al palo Todo fue Un relojito Todo fue Prolijo Como siempre Toda la gente De trabajo De a caballo Milonga Pampa y sencilla De un domingo De febrero Milonga Del parentero Acarreador Y tropilla Milonga De maravilla De mi guitarra Cantora Si hasta el alma Se me atora Cuando nombro Ese paisano Mayo Boborza Mi hermano Bandera De la pastora Mi loca Si trabajan con gran cariño Por eso que acá lo estampo Le venden ropa de campo Damas, caballeros, niños Por eso que yo me alineo Porque ponen mucho esmero Por eso decirlo quiero Si vos Estás decidido Llamá Y hace tu pedido Ropa de campo El nochero Comunicate con Xivliana Y hace tu pedido Al 2245 513532 ¿Quieres vender yeguarizos? Pasado de número están Llámelo urgente a Germán Es el momento preciso Caballos de andar Petizos Tachos Potros En montón Y le hago una aclaración Que falta el último tema Por la plata No hay problema Paga culata Y camión Germán Nimer Compra y venta De yeguarizos Desde Dolores Para todo el país Contacto 2241 53 6019 Taller de chapa Y pintura Los mellizos De Javier Pepe Trabaja con todas Las compañías De seguro Calle Rivadavia 835 Contáctelo 2245 528 056 Dolores Si querés parar tu manga Con su buena empalizada Andá Ve lo achato Almada Arregla Y te hace la changa Lo que te cobra Una ganga Son muy buenos Sus valores Se encuentra Entre los mejores Contratarlo Es un honor El gaucho Es su alambrador En la ciudad De Dolores Le damos la bienvenida Aquí a Camperiando A Chato Almada Con su empresa De alambrados El gaucho Pueden llamarlo O enviar whatsapp Al 43 1709 Atención Para hacer una manga Cualquier tipo Cualquier tipo de arreglos Llámenlo A Chato Almada Y su empresa El gaucho Le damos la bienvenida A Camperiando A Don Francisco Alimentos balanceados Leña Carbón Indumentaria Para el hombre De campo Y mucho Muchísimo más Un lugar Que tienen que visitar ¿Dónde estamos? En calle Borjas 542 Don Francisco Auspicia Camperiando Laboral Dolores Indumentaria térmica De trabajo Sanidad Cocina Campo Casa Pesca Y tiempo libre Calzado de seguridad Y más Trabajamos con las tarjetas Marcas Ombú Ombú Aire Libre Pampero La Tranquera Macalú Aceptamos todas las tarjetas Hasta 6 cuotas Y de contado Efectivo Siempre tenés un descuento Nos encontrás en Riva Davia 7 Nuestro teléfono 2245 44 3280 O Whatsapp 2245 5015 26 Te esperamos en nuestras redes sociales Como Laboral Dolores Repuestos Trigo Calle Ramos Mejía 166 Su teléfono 2245 44 4092 O su celular 2245 424 424 361 Dolores Reparaciones Santa Cruz Rectificación de motores Rectificación de motores Rectificación de motores Nacionales e importados Repuesto de motor Teléfono Teléfono 02245 424 44 31 Whatsapp 2245 42 06 92 Nuestra dirección Agustín Álvarez 380 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 Trabajos de pintura La económica Mejoramos cualquier presupuesto Responsabilidad, seriedad y rapidez Llámalo a Matías 22 45 55 30 26 Bueno, así de esta manera Nosotros estuvimos mostrándoles Lo que fue la quintoagésima séptima edición De la fiesta de la pastora En los pagos de Tandil Gracias Juan Torney Y muchas gracias también a Diego Gorgorza Y a toda la gente que nos estuvo convocando Para esta muy linda fiesta Nos queda por mostrar todavía Tenemos muchos, muchos festivales Donde anduvimos con las cámaras Junto al amigo Fernando Pérez Preti Que estuvo acompañándonos Tenemos la fiesta del Fortín Castelli La fiesta del Fortín Dolores Una de las ediciones de la fiesta nacional de la guitarra También en la Lucilia del Mar El amigo Luis Rogeri Estuvo presentando su fiesta Bueno, por ahí el clima No estuvo acompañando Porque el día domingo Lo que estaba programado Se tuvo que suspender Todavía tenemos para mostrarles también La fiesta de la patria gaucha En su cuarta edición Agradecemos a Francisco Valo Que estuvo presentando el día sábado por la noche Y hablando del mes de abril El 15 por la noche El baile Y el día domingo 16 en el campo del modelo Todo lo que tuvo que ver con la jineteada La pielada y mucho más Así que tenemos muchas fiestas para mostrarles todavía Nosotros por ahí lo que queremos mostrar Es todo lo que sucedió Porque muchas veces la idea es poder resumir Y poder mostrar las cosas más importantes En realidad Todo es importante Porque del momento que arranca un festival Tenemos mucho para compartir Todo lo que sucede Y hablamos de la prueba de la rienda Hablamos de la pialada Hablamos de la jineteada Hablamos de los bailables Todo Todo lo que sucede en una fiesta Nosotros queremos que ustedes la disfruten Como si estuvieron ahí Si no pudieron ir Les recordamos Nuestro contacto es el 2241-695807 Tenemos algunas historias Que vamos a compartir también En los próximos programas Vamos a estar llegando a los pagos de Maipú Y vamos a estar hablando con don Oscar Goizueta Que es el propietario del legendario Chavo Donde nos va a contar su historia De este caballo que anduvo recorriendo Los distintos festivales del país Vamos a estar por Madariaga también Y donde allí vamos a tratar de rescatar O poder compartir con ustedes Las historias de los distintos jinetes Y gente del ambiente tradicionalista Tenemos que hablar de gente Que anduvo en otros tiempos apadrinando Gente que fue tropillero Gente que por ahí estuvo En los campos de jineteada del país Así que bueno La idea es poder comentarles Y traerles historias también Como lo hemos hecho en otras oportunidades Con el querido Héctor Raúl Velázquez A quien le mandamos un gran saludo Porque sabemos que siempre ven nuestro programa También a don Héctor Sotelo Que sabemos que sigue nuestro programa Y donde lo encontramos Charlamos también de lo que nosotros tratamos De mostrar por acá ¿Qué más? A don Juan Pedro Sotelo Para usted Le mandamos el abrazo Sabemos que cada miércoles O cada edición de nuestro programa Se sienta para compartir estos 60 minutos A él le mandamos un saludo Y a tantos A tantos amigos A don Pedro Beniti Familia también Que nos siguen Por ahí se van a la casa de un familiar Nos contaban para poder ver nuestro programa Y así tantos A aquellos que nos escriben A través de las redes sociales Que nos escriben También a través de nuestro canal de YouTube A todos Muchas veces por ahí nosotros somos Queremos ser Cortos y concisos en los comentarios Porque lo que queremos mostrar es La fiesta Y por ahí nosotros no nos queremos Esplayar mucho En comentarios Y en análisis Por eso se están las imágenes Pero bueno Hay un montón de gente Que siempre nos ayuda Que nos ven Que nos siguen Que comparten nuestras publicaciones A todos Aquellos que nos convocan Para sus festivales Siempre digo Que este programa Se nutre de la publicidad Y también de los festivales A todos Muchísimas gracias Como siempre Muy agradecido A cada uno de ustedes La próxima semana Comenzamos a disfrutar La fiesta del Fortín Castelli Como siempre Convocado por el amigo Cuticastro El Rolo McDonald El amigo Rogeri Donde estuvieron presentando Una gran fiesta Y nosotros vamos a mostrar Todo por allí Lo que estuvo sucediendo Y después bueno Vendrán los festivales Que hace un rato Les estábamos comentando Amigas, amigos Como siempre Un placer De haber compartido Estos 60 minutos De Camperiando Y en la próxima semana Seguimos disfrutando Otro de los festivales De nuestra región Muchas gracias Hasta aquí compartimos Camperiando El programa más folclórico Y tradicionalista Nos encontramos La próxima semana Prenda la tele Suba el volumen El Camperiando Al fin llegó Hice el programa De Martín Suárez Cosas Camperas Y canción ¡Suscríbete!